Hacemos la carrera. Hola chicos, estamos en un juego de Mario Kart en el Wii, entonces vamos a jugar. Y aquí estamos con los controles... A darle, a darle. Estamos con los controles de Mario y de Luigi. Sí, dos juegos. Y de Luigi. Entonces... Vamos a jugar y a darle. ¿En equipo? Sí. Más tarde. Ok, estamos en listos y vamos a darle. Vamos a hacer un corte para poner la carrera y ahí vamos. Vamos a darle. Ok, estamos en la carrera y somos del mismo equipo, somos el equipo rojo, así que vamos a darle. Tengo que estar en 12 para yo coger un Bilbala. ¿Para qué tú quieres un Bilbala? Para yo ir para el cañón, tengo que estar aquí. Yo tengo una estrella. Eh, es en serio, espérate. ¿Te oyes son? ¿Quieres rumbo? ¿Tú tienes rumbo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ups! ¡Oh, yeah! Tengo la estrella. ¡Vamos, Gila! Es que es difícil para... Espera un momento, chicos. Dame, dame un momento, perte. Tengo un problemita. Si grabo así, a ver qué pasa.